¡Fuera! Llantas salvajes, llantas salvajes, somos llantas salvajes, llantas salvajes ¡Es hora de que este chita tramposo haga la mayor trampa de la historia! Voy a hacer... ¡Una super máquina arrulladora! Las canciones de mi máquina arrulladora harán que todos los corredores se queden dormidos ¿De dónde viene esa música? No lo sé, pero de repente me dio mucho sueño A mí también Creo que tomaré una pequeña ¡Blaze, cuidado! Empacaduras, la música de la máquina arrulladora de Crusher hizo que todos se queden dormidos La única manera de despertarlos es haciendo un ruido más fuerte que la máquina de Crusher Esperen un momento, yo sé qué sonido suena muy fuerte ¡El rugido de un gran felino! ¡Sí! Los grandes felinos tienen un rugido especial que usan para llamar a otros felinos Y el rugido de un león es tan fuerte Que se escucha hasta a 8 kilómetros de distancia Muy bien, máquina arrulladora Veamos si eres más ruidosa que esto El volumen del rugido de Blaze es de 3 Y el de la máquina arrulladora es de 2 ¿Cuál número es mayor? ¿3 o 2? ¡3! ¡Sí! Eso significa que el rugido de Blaze es más fuerte que la máquina ¡Miren! Nuestros amigos se están despertando ¡Buenos días, chicos! ¡Oh, rayos! La música arrulladora está sonando más fuerte Y su música tiene un volumen de 6 Y el de Blaze es de 3 ¿Cuál número es mayor? ¿3 o 6? ¡6! Entonces la música arrulladora es más fuerte que el rugido de Blaze ¡Una de las fiestas! ¡Buenas noches! Los animales volvieron a quedarse dormidos Para despertar a nuestros amigos tenemos que rugir más fuerte que nunca ¡Ayúdenme a rugir súper fuerte! ¡Griten! ¡Ruje! ¡Ruje! Ahora estamos rugiendo a un volumen de 10 Y el de la música arrulladora es de 6 ¿Cuál número es mayor? ¿10 o 6? ¡10! ¡Sí! Entonces Blaze es más fuerte ¡Sí! Tuve un sueño muy extraño Me alegro de que todos estén despiertos ¡Gracias, Blaze! ¡Nos salvaste de esa máquina arrulladora! Espero que hayan descansado porque... Vamos a necesitar mucha energía para alcanzar a Crusher Y ganar la carrera ¡Excelente! ¡Gracias, Blaze! ¡Animales! ¡Síganme! ¡Excelente! Para darme a mí y a mis amigos animales super velocidad Digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Ja, ja! ¡Ya casi llego a la meta! ¡Ya nadie podrá ganarme! ¡En especial a esos cinco corredores que vienen acelerando de cerca! ¡Esperen! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Un final increíble para una fabulosa carrera! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Bien hecho, chicos! ¡Qué buena carrera! ¡Corredores! ¡Enciendan sus motores! ¡El primero que llegue a la meta en la cima de la montaña dragón gana! ¡Ja, ja, ja! Entonces ese seré yo. ¡No lo creo, Crusher! ¡En sus marcas, listos, ¡ahora! ¡Planes, planes, planes, planes! ¡Vamos, Crusher! ¡Sí! ¡Sí! ¡Blaze! ¡Mira! ¡Ya casi llegamos a la cima de la montaña dragón! ¡Ganaré esta carrera! ¡Oigan! ¡Ya sé qué debo hacer! ¡Hacer trampa! ¡Una última vez! ¡Cuidado! Estuvo cerca. ¡Parece que yo llegaré primero a la meta! ¡De ninguna manera! ¡Todavía podemos ganarle a Crusher! ¡Vamos, Blaze! ¡Es hora de la supervelocidad! ¡Enseguida, AJ! ¡Ayúdenme a darle a Blaze el poder de ir súper rápido! ¡Digan, vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Sujétate! ¡Ahí está la meta! ¡No hay forma de que pierda! ¡Lazzy y AJ ganaron! ¡Alto! ¡Este es el pico pirata! ¡Wow! ¡Es muy empinada! Necesitamos encontrar la manera de llegar a la cima antes de que regresen los carneros. Oigan, ¿saben qué podría llevarnos rápido hasta la cima? ¡Un cohete! ¡Sí! Los cohetes usan la combustión para lograr una explosión tan grande que los dispare muy alto por los aires. ¡Excelente! ¡Soy un cohete... ¡Multor Machine! ¡Santo vapor! ¡Eres un cohete de verdad! ¡Oh, oh! ¡Son los carneros piratas! ¡Regresaron! ¡Vamos! ¡Démonos prisa y despeguemos ya! ¡Cuenta regresiva para la combustión en cinco segundos! ¡Contemos hasta cero! ¡Comencemos en cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combustión! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Ahora por fin podremos encontrar el tesoro! Según este mapa, el tesoro está enterrado debajo de una gran X. ¡Ah! La X siempre señala lugar. Hmm... Debe haber una X por algún lado. ¿Dónde ven una X? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡El tesoro está enterrado aquí abajo. ¡Ahí está! ¡Desenterrémoslo! ¡Ya sé! ¡Usemos la super velocidad para desenterrar el tesoro super rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Marca! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es el tesoro! ¡Lo encontramos! ¡Ah! 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 ¡Embajaduras! ¡Se está convirtiendo en una enorme pista de carreras! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Un tesoro en el que puedes conducir? ¡Santo favor! ¡Es una pista tesoro! ¡Vamos, equipo! ¡Recorramos la pista! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuega! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Ay, que me parta un rayo! ¡Qué brillante! ¡Esta es la corona de los animales! ¡La corona de los animales! ¡Es la corona más especial en todo el reino animal! ¡Quién se la ponga se convierte en el rey de la isla de los animales! ¿El rey de la isla de los animales? ¡Siempre he querido ser el rey de una isla llena de animales! ¡Ah! ¡Qué sueño tan extrañamente específico! Bueno, podemos ir a preguntarle si tú puedes ser el rey! ¡No! ¡No hace falta! ¡Sea una mejor manera de convertirme en rey! ¡Me robaré la corona! ¡La tengo! ¿Cuál de estos botones trae la corona al submarino? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Salió volando! Empacaduras. La gran corona de los animales cayó en el océano. Y se está hundiendo hasta el fondo. ¡La corona está en el fondo del océano! ¡Si no hacemos algo, Crusher se quedará con ella! Si tan solo viese alguien que nadara muy rápido para ganarle... ¡No se preocupen, animales! ¡Yo puedo hacerlo! ¿Puedes? ¿Pero cómo? Solo necesito la potencia de nado súper rápida del mejor animal submarino. ¡Sí! Para ganarle a Crusher, convirtámonos en un tiburón. ¡Sí! ¡Soy un tiburón... ¡Monster Machine! ¡No se preocupen, animales! ¡AJ y yo recuperaremos esa corona! ¡Fuerza de tiburón! ¡Oh, no! ¡Blaze, mira! ¡El submarino de Crusher ya casi llega a la corona de los animales! ¡Tenemos que llegar antes de que la agarre! ¡Necesitamos súper velocidad de tiburón! ¡Para darme súper velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Ya casi! ¡Atengo! ¡Dámela, Crusher! ¡Esa corona no te pertenece! ¡Au! ¡Es el tiburón, Blaze! ¡Oh, no! ¡No impedirás que sea el rey de la isla de los animales! ¡Esa corona es mía! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡El submarino de Crusher está alando con mucha fuerza! ¡Para recuperar la corona, tengo que alar más fuerte que el submarino! ¡Veamos quién está alando con más fuerza! ¡Cambiando a modo visor! ¡Blaze está alando con una fuerza de ocho y el submarino de Crusher con seis! ¿Qué número es más grande? ¿Ocho o seis? ¡Ocho! ¡Blaze está alando con más fuerza! ¡Vaya, Crusher! ¡Blaze está alando con más fuerza que tu submarino! ¡Sí, pero no por mucho tiempo! ¡Miren! ¡La fuerza de Blaze aumentó a catorce! ¿Qué número es más grande? ¿Catorce o diez? ¡Catorce! ¡Sí! ¡Ahora Blaze está alando con más fuerza! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Recuperamos la corona! ¡Miren! ¡Es Blaze! ¡Recuperó la gran corona de los animales! ¡Excelente un trabajo, Blaze y Ranger! ¡Sabíamos que lo lograrían! Ahora que recuperaron la corona, por fin pueden escoger a su rey. El Monster Machine que elegimos como rey de la Isla de los Animales es... ¡Blaze! ¿Yo? ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí, Blaze! ¡Excelente! ¡Soy el rey de la Isla de los Animales! ¡Por aquí, chicos! ¡Los poderes animales de nuestros amigos están allá arriba! ¡Cuidado, Blaze! ¡Oh, Cielos! ¡Estábamos tan cerca de recuperar esos poderes animales! ¡Pero tiene que haber alguna manera de salir de estas trampas! ¡Sólo un animal tiene lo que se necesita para escapar de estas trampas! ¡Un león! ¡Sí! ¡Los leones tienen garras protráctiles en sus patas! ¡Y las sacan cuando las necesitan! ¡Las garras de los leones son ideales para escalar y cazar alimento! ¡Además, serían perfectas para romper estas trampas! ¡Eso es! ¡Vamos a convertirme en un león Monster Machine! ¡Primero necesitamos una melena! ¡Ese es el pelo largo que tiene el león en la cabeza! ¡Para hacer la melena, digan melena! ¡Melena! ¡Excelente! ¡Ahora, la parte más importante! ¡Garras protráctiles afiladas! ¡Para hacer las garras protráctiles, digan garras protráctiles! ¡Garras protráctiles! ¡Oh, sí! ¡Soy un león Monster Machine! ¡Es tu turno, Stripe! ¡Soy Super Tigre Stripe! ¿Estás listo, Super Tigre Stripes? ¡Listo! Vamos a mostrarles a esos chicos lo que pueden hacer los leones y los tigres. ¡Excelente! ¡Ustedes no se queden ahí parados! ¡Arrojen más bolas tramperas! ¡Sí! ¡Es hora de regresar esos poderes a sus respectivos animales! ¡Puedo volar! ¡Mi trompa! ¡Funciona! ¡Es bueno ser fuerte de nuevo! ¡Recuperamos nuestros poderes! ¡Sí! ¡Perdí todos los poderes que robé! ¡Tranquilo, Lazard! ¡Desahógate! ¡Lazard! ¡Esos poderes animales no eran tuyos! ¡Sí! ¡Son de cada uno de los animales! ¡Pero yo quiero tener un poder animal genial! ¡Es que todos tienen uno menos yo! ¿Qué? ¡Cambiaste de color, Lazard! ¿Cambié de color? ¡Yo no puedo hacer eso! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Miren esto! ¡Lazard! ¡Sí tienes un poder animal genial! ¡Tienes el poder de cambiar de color! ¡Eres un camaleón! ¡Soy un camaleón! ¿Quién lo hubiese dicho? ¡Cambia amarillo! ¡Ahora cambia morado! ¡Con puntos naranja! Oye, Blaze... Solo quiero decir que... Lamento mucho haberle quitado los poderes animales a todos y que... ¡Nunca lo volveré a hacer! ¡Lo prometo! ¡Me parece muy bien! Bienvenidos a la isla de los animales ¡Aquí vivimos! Así que queremos decirles ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos ¡Bienvenidos a la isla de los animales! Blaze, mira, ahí está nuestra vela ¡Tuercas! ¡Se la está llevando el viento! ¡Vamos! Necesitaremos la ayuda de todos para atrapar la vela ¿Ahora qué haremos, Pickle? ¿Jamás encontraremos otra vela? ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Ahí hay una! ¡Pero es la vela de Blaze! No por mucho tiempo ¡Vamos, Pickle! Tomaremos esa vela y la usaremos para nuestro bote. Sí, no creo que sea buena idea. ¡Miren! ¡Allá va nuestra vela! Voló hasta la cima de esa montaña. ¡La conseguiré! ¡La conseguiré! ¡Oh, no! ¡Crusher intenta llevarse nuestra vela! Tienen que subir la montaña antes de que él lo haga. Oigan, ya sé. Podemos llegar súper rápido a la vela si usamos la energía eólica. Podemos usar una cometa. Las cometas usan la energía eólica para volar alto. Construyamos una cometa para que podamos volar hasta allá arriba y llegar hasta la vela. Primero necesitamos un hilo. Es la cuerda larga que te permite controlar a dónde va la cometa. Para hacer un hilo, digan hilo. ¡Hilo! ¡Perfecto! Ahora necesitamos un carrete para controlar qué tan alto vuela la cometa. Para hacer el carrete, digan carrete. ¡Carrete! Para darle forma a la cometa, necesitamos un marco. Digan marco. ¡Marco! Por último, pero no menos importante, necesitamos una cubierta para que el viento tenga una superficie que impulsar. Digan cubierta. ¡Cubierta! ¡Miren! ¡Soy un Monster Machine Cometa Voladora! ¡Eres una cometa increíble, Blaze! Gracias, chicos. Sujeten el carrete. ¡Esta cometa está lista para volar! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡El viento te está subiendo! ¡Sí! ¡Qué bien vuelas, Blaze! ¡Por fin! ¡Esa vela es toda mía! ¡Wow! ¡Oye! ¡Es Blaze la cometa! ¿Blaze la qué? ¡Tenemos la vela! ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! ¡Báquenos! ¡Eso fue increíble! ¡Gracias! ¡Ahora pongamos la vela en nuestro bote para que podamos irnos a casa! ¡Nuestro bote está reparado! ¡Buen trabajo, Gaby! ¡Sí! ¡Ahora podemos navegar de regreso a Ciudad Axel! ¡Adivenen, tortugas! ¡Yo reparé primero mi velero! Ah, Crusher, tu bote no parece estar bien reparado. ¡Y eso no es una vela! ¡Son unos pantalones! ¡Mi velero es el mejor bote! ¡Es el número uno! ¡Excepto por el hecho de que se está hundiendo! ¿Se hunde? ¡Rápido! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Muy bien, Capitán Blaze! ¡Oigan! ¡Sujétense a esto! ¡Wow! ¡Blaze nos salvó! ¡Oh, Blaze! ¡Eres mi héroe! ¡Oh, gracias, gracias, gracias! ¡No hay de qué, Picol! ¡Ahora zarpemos a la Ciudad Axel! ¡Nos vamos a casa! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parece que al fin podré relajarme! ¡Sí! ¡De ahora en adelante navegaremos en calma! ¡Tuercas! ¡Necesitaremos mucha fuerza para mover el guardia risueño del camino! ¡Podemos hacerlo! ¡Sólo necesitamos más impulso! ¡El impulso es la fuerza que algo tiene cuando se mueve! Blaze tiene impulso cuando conduce, pero no es suficiente para derribar un enorme guardia risueño. ¡Pero hay de una manera de que Blaze tenga mucho más impulso! ¡Sólo tenemos que hacerlo más pesado! ¡Ya que mientras más pesado sea algo en movimiento, más impulso tendrá! ¡Oigan! ¡Este barril puede hacerme más pesado! ¡Oh! ¡Buena idea, Blaze! ¡Para derribar el guardia risueño, necesito un impulso de cuatro! ¿Ese es el número cuatro? ¡No! ¡Es el dos! Blaze tiene que ser más pesado para que así tenga más impulso. ¡Este zapato grande podría ser lo más pesado! ¡Toma, Blaze! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Revisemos cuánto impulso tengo! ¿Ese es el número cuatro? ¡Sí! ¡Ahora tengo suficiente! ¡Y... ¡Comenzó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Síganme hacia el tesoro perro! ¡Esta cueva es muy resbaladiza! ¡Ah! ¡Piu! ¡Ajá! ¿Qué tal si vamos por este lado? ¿Así saldríamos de la cueva? ¡Ah! ¡Más plantas mordedoras! ¡A verás el agua! ¿Y si vamos por este camino? ¿Así saldríamos de la cueva? ¡Sí! ¡Síganme, amigos! ¡A deslizarnos! ¡Sí! 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 ¡Lo logramos! ¡Atravesamos la cueva super resbaladiza! ¡Así es! Porque nada evitará que encontremos ese tesoro perdido. ¡Es el tesoro perdido! ¡Guau! ¡Vamos, chicos! ¡Deprisa! ¡Sólo tenemos que cruzar este puente y por fin tendremos ese tesoro! ¡No lo sé, Derrington! ¡Este puente tiene algo extraño! Porque yo solo veo un puente largo, recto, que se cae a pedazos. ¡Se cae a pedazos! ¡Empacaduras! ¡Tenemos que darnos prisa y cruzar rápido antes de que el puente se caiga! ¡Necesitamos super velocidad! ¡Sí! ¡Para darnos super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Excelente! ¡Derrington! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Cruzamos el puente imposible! Ya sabes lo que eso significa. ¡Por fin podrás ver qué hay dentro del tesoro perdido! ¡Oh, sí! ¡Cielos! ¡Me pregunto qué será! Solo hay una manera de averiguarlo. Bueno, vamos a abrirlo. ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Bien! ¡Son llantas de oro! ¡Y miren! ¡Tienen alas! ¡Y pueden volar! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡El tesoro perdido! ¡Son llantas voladoras! ¡Ahora nosotros podemos volar! ¡Esto es increíble! ¡Vamos, chicos! ¡A volar!